En la lección de hoy vamos a seguir aprendiendo más números en inglés. Numbers. Ya sabes los números del 0 al 12. Así que hoy vamos a aprender del 13 al 19. Esta lección es parte del curso Principiantes Plus. Este curso va a estar disponible en dos versiones. Una versión gratis aquí en YouTube. Y otra versión más completa en nuestra escuela online. Para más información, sigue el enlace que está en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos con un repaso. Let's review. Repasemos. Yo te voy a decir el número y tú lo tienes que ubicar en tu pantalla donde está. Number 8. 8. Where is it? ¿Dónde está? 8. Ready? ¿Listos? Let's check. Revisemos. 8. Repeat. 8. 8. 8. Next, el siguiente. 11. 11. 11. 11. Where is it? 11. 11. 11 11 Next, number 2 2 Where is it? 2 Repeat 2 2 Next, number 5 5 Where is it? 5 Repeat 5 5 Aquí asegúrate de enfatizar la V. En español no hacemos mayor diferencia entre la B y la V, pero en inglés sí. Tienes que marcar la diferencia. La V en inglés suena así. V Tienes que hacer que el sonido vibre. V V V 5 5 5 5 Ok, next, number 4 4 4 Where is it? 4 4 4 4 4 4 Number 9 9 9 Where is it? 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 Repeat, six, six. Next, number zero, zero. Where is it? Zero, repeat, zero, zero. El sonido de la Z en inglés es muy diferente al sonido que nosotros producimos en español. Aquí tienes que hacer que el sonido vibre. Z, z, como que si fuera un mosquito. Zero, zero, zero. Next, number ten. Ten, where is it? Ten, repeat, ten. Ten. Number seven. Seven, where is it? Seven, repeat, seven. Seven. Next, number twelve. Twelve. Where is it? Twelve, repeat, twelve. Twelve. Recuerda el sonido de la V. Tenemos que hacer que vibre. V, twelve. Twelve. And the last one, el último. Number one. Repeat, one. One. Para aprender el resto de los números, vamos a usar esta terminación. Teen. Teen. ¿Sabías que teen significa adolescente? Porque los chicos que tienen de 13 a 19 años son adolescentes. Teens. Entonces, en todos estos números usamos teen al final de la palabra. Pero eso sí, te tienes que asegurar de enfatizar esta terminación. Listen. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Tenemos que enfatizar y decir con fuerza esta terminación. Tin, 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 tin. Para aprender estos números es súper fácil. Únicamente usas el número y le agregas la terminación teen y listo. Pero, advertencia. Cuidado. Hay dos números que sí cambian, pero el resto son fáciles. Empecemos con este número. A ver si te recuerdas. ¿Cómo se dice este en inglés? El número tres. Sí, en el que tienes que sacar la lengua y soplar. ¿Cómo se dice este? Three. Three. Entonces, aquí es donde tienes que tener cuidado. Porque no decimos three-teen. Three-teen. No. Veamos la forma correcta. Three-teen. 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 Recuerda que tienes que enfatizar la terminación teen. Enfoquémonos en estas dos letras. Practiquemos de nuevo. Saca la lengua y sopla. Th. 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 Ahora, a este sonido le vamos a agregar el sonido de la i. En este caso, es un sonido corto y relajado. Th. 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 Ahora le agregamos el sonido de la r. Th. Th. Y con eso, ya estamos listos para enfatizar la terminación teen. Thirteen. Thirteen. Repeat. Thirteen. Thirteen. El siguiente es fácil. How do you say this number? Como dices este número. Four. Four. Entonces, para decir catorce, únicamente le agregas la terminación teen. Fourteen. Fourteen. Y se escribe así. Fourteen. Fourteen. Repeat. Fourteen. Fourteen. Next. How do you say this number? How do you say this number in English? Five. 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 Pero aquí, cuidado. Danger, danger, danger. Peligro. Peligro. Este número. No se dice five-teen. Es el otro que cambia. Five-teen. No. Este es el número correcto. Fifteen. 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 How do you say this number? Six. Six. Entonces, para decir dieciséis, únicamente agregamos la terminación teen. Sixteen. Sixteen. Repeat. Sixteen. Sixteen. How do you say this number? Seven. Seventeen. Seventeen. Repeat. Seventeen. Seventeen. How do you say this number? Eight. Eighteen. 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 How do you say this number? Nine. Nineteen. Nineteen. Repeat. Nineteen. Nineteen. Let's review. Repasemos. Ahora digamos los números al revés, en cuenta regresiva. De primero, di tú el número. Y luego escucha para verificar si lo dijiste correctamente. So, say the number. Nineteen. Eighteen. Seventeen. Seventeen. Sixteen. Fifteen. Fifteen. ¡No! ¿Cuál es el número correcto? Fifteen. Fifteen. Fourteen. Threeteen. ¡No! ¡Danger! 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 ¡Peligro! El número correcto es... Thirteen. Thir. Thirteen. 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 Ahora vamos a combinar los números con commands. Commands. ¿Y qué es eso de commands? Es fácil. Son instrucciones usando verbos. Entonces, vamos a combinar los números con verbos. Con acciones. Vamos a aprender cinco acciones. En el material de esta lección, te incluyo estas tarjetas. Las puedes imprimir y cortarlas para seguir las instrucciones junto conmigo. Y si no las quieres imprimir, no hay problema. Simplemente escribe los números en pedazos de papel. Y con eso es suficiente para que sigas los commands. Y si no quieres usar los pedazos de papel, no importa. Con tan solo escuchar y ver el video, vas a aprender muchísimo. Así que empecemos con el primer command. Point. Point to. Señalar. Point to. Point to. Ahora escucha la primera instrucción. Point to number two. Ubica en tu pantalla donde está el número two. Point to number two. Ok, let's check. Revisemos. Point to number two. Two. Next. La siguiente. Point to number eight. Eight. Point to number eight. Eight. Next. Point to number fourteen. Fourteen. Point to number fourteen. Next. Point to number nineteen. Nineteen. Point to number fourteen. Nineteen. Point to number three. Three. point to number three veamos el siguiente verbo touch tocar touch ok, listen to the command escucha la instrucción touch number eleven eleven ubica en tu pantalla donde está ese número ready? let's check number eleven touch number eleven touch number nine 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 touch number nine touch number zero 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 touch number zero touch number four four Four. Touch number four. Touch number seventeen. 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 Touch number seventeen. Move. Move. Move mover. Move. Move. Okay? Ready? Listos? Move number fifteen. 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 Move number fifteen. Next. Move number ten. 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 Move number ten. Move number twelve. 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 Move number twelve. Move number five. 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 Move number five. Move number eighteen. 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 Move number eighteen. Take. 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 Tomar. Agarrar. Take. Take. Tomar. Agarrar. Take. Listen to the command. Take number eleven. 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 Take number eleven. Take number seventeen. 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 Take number seventeen. Take number four. 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 Take number four. Take number nine. 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 Take number nine. One. 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 Take number one. One. Fold. 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 Okay? Here we go. Fold number six. 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 Fold. 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 Fold 13, fold number 13, fold number 15, 15, 15, fold number 15, 15, fold number 0, 0, 0, 0. Fold number 0, 0. Ahora vamos a mezclar las acciones con los números. Si no te recuerdas de todas las acciones, no pasa nada, no hay problema. Con tan solo escuchar y ver, ya estás aprendiendo muchísimo. Así que vamos a ver. Ok. Take number 15. Take number 15. 15. Take number 15. Next. Point to number 13. 13. Point to number 13. 13. Point to number 13. Okay. Touch number 11. Touch number 11. 11. Touch number 11. Fold number 10. Fold number 10. Fold number 10. Fold. Fold number 10. And move. Move number 16. Move number 16. 16. Move number 16. 16. Move number 16. Estos números son fáciles. Recuerda que solo agregamos la terminación teen y listo. Pero hay dos números que sí cambian. ¿Te recuerdas cuáles son? Si es así, escríbelos en los comentarios que están aquí abajo. Y si estás inscrito en el curso Principiantes Plus en nuestra escuela online, en la siguiente lección vamos a seguir practicando estos números junto con animales. Vamos a repasar el vocabulario que ya sabes de animales y vamos a aprender aún más. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. ¿Qué otro animal se te viene a la mente que también come pasto? Grass. Veamos si pensamos en el mismo? Goats. Cabras. Goats. 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 Let's count goats. Four. Eight. Eleven. Eleven. Thirteen. Fifteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. 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 Seventeen goats. Let's check the sentence. Seventeen goats are eating grass. Diecisiete. ¡Veca!